Estamos muy felices, fue muy conmovedor, una situación extraña también, porque es como que ahora hicimos otra catarse esta cosa de que no me había dado cuenta que la había lastimado tanto, ella me dijo mamá, me lastimaste muchísimo, bueno, son cosas que pasan y bueno, por suerte pudimos revertirlo, pudimos reconciliarnos, era lógico que nos íbamos a reconciliar. Moria, ¿se sintió la ausencia de Sofía este tiempo? Y siempre se siente, Sofía es una verdadera mala muchacha, es la que transgrede, la que rompe reglas y me parece que si es como desafío, como malas muchachas se llama por ser bravas emprendedoras, Sofía es la típica mala muchacha. Le pedí perdón, dije perdóname y las dos nos pusimos a llorar y lloramos todos, lloró Carmen, lloró Cecilia, lloró Aní porque todos somos mamás menos Cecilia, pero Cecilia sintió el papel de hija, sintió el rol de ser hija. Me di cuenta el día que me llamó que me perdí un mes y medio de estar con Elena y con ella, es raro, es una locura, o sea, y mi orgullo, tal vez manejar más mi orgullo porque Sofía enseguida quería amigarse y yo no sentía que no, estaba muy enojada. Yo no me arrepiento de lo que hice, pero sí en el momento que siento que lastimé a mi hija, obviamente que siento que voy a hacer todo lo posible para nunca más lastimarla, pero bueno, por eso le pedí perdón. Las fiestas están separadas. Bueno, pero miradas en el corazón. Reconciliadas, así es. Reconciliadas, así es. Gracias.